Adivinad amigos, quien se acaba de ganar las 5 estrellas A todo esto, que tal chicos, como estáis, soy Kanzi, estamos en Jurassic World Evolution y eso Por si os interesa, que si no, no pasa nada En esta isla os acordáis que no sabemos lo que nos faltaba, pues he decidido que construir un hotel va a solucionar el problema No hay mucho hacinamiento en el parque, pero es lo único que falta Realmente, las estadísticas en este parque son muy buenas, al contrario que en el otro le tenía una puntuación de transporte de mierda Así que realmente, lo único que realmente es un fallo fuerte es que solo hay un hotel Creo que puedo optimizar el tema de comida, de regalos, de tal y de cual Pero no debería ser un impedimento para una estrella entera que nos falte Así que nada, en cuanto el hotel se termine, veremos si tenía yo razón o qué Ya hemos completado aquí otro yacimiento más Tenemos algún ictiosaurio por ahí Ahí está Y tortugas Y tenemos iridio Este parquecito iba guay, ¿no? Recuerdo yo Hostia, al final metimos aquí al espinosaurus, es verdad Ya no me acuerdo ni de qué cojones tenemos en este parque Aquí se ha muerto un dirofosaurus, debería meter más Ahora que los tenemos además con el color salvaje ese, súper chachi guay Voy a hacer un par de ellos que ya se han quedado sordos Aquí teníamos velociraptores, solo dos Vamos a hacer un tercero Todavía más veloz y más raptor que los anteriores Estos están bien modificados Pues mira, de momento ha subido media estrella Esto de golpe Y si ahora estos tienen alguna necesidad inmediata Que podamos mejorarles Comida Uy, espérate, si es que aquí Hay que ir gestionando Capacidad Igual solo con gestionar capacidad Es que esta isla es muy vieja y se le nota Se le nota, se le nota Aquí no hay nadie Tampoco hay demanda real Bueno, imagino que se estarían quejando ahí Si no, no lo habría puesto Si, aquí es que es eso Estábamos ya poniendo cosas en plan de Ya no sé cómo mierda satisfacer a esta gente Puede que vayamos bajando las Las cifras Los precios y tal y cual Hay una alerta de tormenta De momento vamos a mantener mi política De si nada se rompe No llamamos la alarma Estas tormentas podrían dar a los dinosaurios Cierto alivio instintivo A mí Las tormentas me ponen nerviosa ¿Por qué será? ¿Por qué me habrán dado este comentario tan ominoso? De momento de capacidad No parece que sea el problema Gente quiere bebida Y compras A lo mejor poniendo un bar Sin más Lo puedo El asunto es donde mierda encajo y un bar Aquí Debería poder Meter un bar aquí De hecho De hecho A ver si puedo meter el bar Aquí Vale La tormenta ha pasado sin pena ni gloria No nos ha reventado nada El lugar de ese puestero Voy a poner uno aquí Vale A ver para el negocio va bien pero siempre puede ir mejor te diré que plantea de este contrato y luego veremos si es que no me cabe a ver aquí joder eso estaba muy encuesta creo igual iba a estar justificado que no cupiera yo creo que aquí si me lo curro un poquito lo podré encajar e intentarlo lo voy a intentar no quisiera tener que quitarle terreno a esto debería poder hacerlo sin quitarle terreno a eso hay que recoger pero aquí claro es que fíjate el desnivel que hay a lo mejor tengo que quitar esto para levantar todo este terreno tú porque no tienes no tienes bosque suficiente pero tú no eres el único para que saurus aquí que yo sepa vale pero ninguno de los dos tengo que suficiente cosa que eso se arregla hombre a la toma bosque toma bosque activo en el aire yo sé que quitamos bosque por algún motivo y seguramente es porque podían con él pero vamos que si están en la mierda no sé si se va a poner eso se va a poner a atacar ya ya la ha subido no obstante la puntuación entonces lo que voy a hacer es simplemente estar pendiente ya llevo un vehículo en su dirección no se va a poner el control espérate que igual estoy desorientado vale si estaba desorientado no pero al final no ha herido no ha daño ahora vaya lo voy a mandar a que reabastezca no obstante por si las moscas pero como la comodidad va a seguir baja un ratito ahí va a los demás no les está bajando la comodidad por tener más bosque de golpe eso está bien siempre aquí hay muy pocos dinosaurios no obstante Diplodocus está más solo que la una para empezar y eso está muy feo 2 Diplodocus y otro Brachiosaurus venga porque yo lo valgo la población no debería ser un problema viendo los dinosaurios que hay algún carnívoro aquí no pues lo voy a meter aquí voy a meter algún carnívoro no lo pasa que claro todavía hay pequeños hay dos Huallangosaurus hay dos Triceratops no hay muchos pequeños de hecho aquí lo que puedo meter es un montón de de Archeornitomimus aquí sin embargo el el Metriacanthosaurus este tiene que ser viejo de la hostia es ultra viejo este la va para el mar en nada entonces a ese sí que me convendría hacer un Carnotaurus que me lo piden en una misión y ponerlo ahí como tengo aquí el helicóptero pues lo cedo inmediatamente ¿sabéis? vamos hacia el alimentador fósiles venga es otra cosita que hay que ir haciendo mira hay un fósil de pesca E.T. como ya os dije si algún día queréis que os lea las entradas de lo del diario de InGen este de la base de datos entera pues me lo decís y lo vamos viendo todo me queda muy 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 poquito aquí a ver aquí en más detalle aquí un bar cabe de puta madre lo que voy a hacer es mover esta tienda de juguetes y pegarla directamente aquí no me deja en serio ya te digo yo que sí que me deja ¿cómo que no? que te meto ¿eh? eso lo ha hecho solo yo no he sido en una de estas lo que va a haber que hacer es allanar toda la isla ¿sabes? y ya luego si eso construir creo que esto es lo más que lo puedo apurar porque de este lado ocupa un poquitín menos que del otro ¿por qué cojones se me va eso de ahí? vale se ha muerto un dinosaurio sí ahora me tengo que poner con ello no desesperéis muchachos no me voy a creer que aquí no pueda encajar yo un un dino más digo un dino un bar ya no sé ni de lo que hablo del alimentador de allá solicitud de reabastecimiento recibida aquí no habrá solo un alimentador ¿no? pues igual sí pues está muy feo está bien eso de fomentar la competitividad y tal y cual pero que no se nos mueran de hambre los dinosaurios paparaparam paparaparaparam vale entonces ¿cómo puedo podría bajarlo? eso es a la altura de esto y yo creo que así a lo mejor a veces ayuda sacar una perspectiva más bajita pero me sigue sin dejar voy a quitar los árboles hostia eso lo habréis visto vosotros hace cinco años yo lo acabo de ver bueno este Diplocus lo podemos ir soltando no obstante Carnotaurus incubado con éxito eso es lo que me gusta es que esto no baja ya eso no baja enfermedad contraída hostia y hace nada tenía yo un coche por aquí corre muchacha el otro he visto que este edificio por algún motivo hay mira ah no pero se está volviendo la base por el otro lado repárame eso y esto y ya que estamos lo estableces ahí a saco que si el bar he visto un verde he visto un azul por aquí yo lo he visto a lo mejor estaba flipando no lo niego la posibilidad está ahí lo vi lo vi brevemente creo que voy a hacer es mover la estación de tormentas allanar toda esta zona eso incluye levantar este terreno no se quiere levantar hoy está en una endonada del copón madre de dios vale entonces yo quiero un bar y quiero la estación contra tormentas mira el bar cabe ahí dicen que hay un nuevo contrato disponible iba a decir espérate como la estación todavía quepa por aquí sabes ser una de esas posiciones fantasmas que sí pero no sí porque es dentro es encima del edificio espalda contra espalda a ver el coche se está volviendo de puta madre recibido no sé por qué no tengo electricidad probablemente porque no haya producción suficiente tengo que arreglar eso a lo mejor el coche se ha vuelto porque el montesaurus ha muerto entre medias probablemente de viejo en ese caso y electricidad no habrá porque no habrá producción en todo caso pues tengo aquí centrales pequeñas en este parque son todos centrales pequeñas creo que hace una central eléctrica mediana aquí tengo una pues esta la tengo que hacer grande lo que significa que me tiene que haber aquí de alguna manera ya tengo que pelearme con el terreno vamos a pasar miedo hostias cabe y ya está bien a ver yo el camino lo quiero poner un poco más de lado simplemente por ver si puede encajar aquí otra cosita aunque quede un camino muy raro y muy cutre y muy feo entendido que más está muerto ahí hay un muerto un diplodocus joder colega como enferma la peña de rápido no no te escondas cabrón no hay problema añadiendo a la lista hay que ir soltando al recogiendo activo al carnotaurus añadiendo tarea a ver aquí el equipo de guardia se retrasaba ya o qué vale ya van no no os peguéis activo en tránsito vale ya la ansiedad bueno como me lo ha herido el otro lo que voy a hacer con este es venderlo en vez de dejar que se peleen no lo ha llegado a herir pero aún así como no sé si el metriacantosaurus era más fuerte que el carnotaurus vendemos el hostia colega el brote este está fuera de control hostia vale aquí también está enfermando porque sí ahí hay uno que está malísimo de salud y no sé por qué muriéndose de hambre será porque te salga de la polla pero bueno tú verás parece que los únicos brotes que quedan no obstante de enfermedad son los de aquí lo cual está bien vamos a seguir mandando expediciones voy a mandarlas a otros sitios que todavía no he comprobado los fósiles vale sí hay alguna cosita nueva hay restos de piel impresiones de piel impresiones de piel lo más probable solicitud de reabastecimiento confirmado vale había visto algo de electricidad por aquí si hay un cable que se ha quedado huérfano camino no vale carnotaurus que tal está aquí de puta madre el último que queda por medicar al menos por ahora lo haré yo mismo lo haré yo mismo ¡fabuloso! fantástico eso lo hemos mandado vale esto va guay y todo hablando de cosas guays vamos a soltar el brachiosaurus ahí hago más que la gente quiera por aquí diversión decente compras sobre todo aceptar ese contrato fue la decisión correcta lo has demostrado gracias nos dino cerveza ¿por qué no me dejas ajustar el precio, colega? señoras y señores pues nada nos complace dar la bienvenida a un brachiosaurus regalad la cerveza, colega ahí estamos estamos baratos chavalos que la central eléctrica pequeña necesitamos un reinicio no te preocupes que ni se va ni se va a notar chaval ya veréis por qué a producir aquí quieren un poquito de compras hemos dicho si lo pudiera poner aquí en el medio sería ideal tengo una tienda de juguetes ahí y un restaurante vamos a poner una de ropa no me va a dejar fácilmente igual consigo encajar una aquí aj que rabia y aquí no me va a dejar por este pedazo de desnivel que hay si pudiera cambiar este camino por el delgadito dan un poco de espacio no nos entretengamos en los detalles si tenemos todo en cuenta se trata de un buen contrato a ver ahora qué es lo que está con poca salud de puta madre epa con poca salud algún idiota que no llegara al agua o algo lo típico este idiota que sigue ahí se está muriendo de hambre todavía que sí está ahí atascado se habrá bugueado el muchacho y se va a morir de inanición en mitad al campo vale habíamos dejado un cable pelado ese de ahí que ya no es necesario de todos modos porque ahora la red eléctrica pasa por abajo queréis compra toma compra aquí aún quieren a lo mejor puedo de aquí el laboratorio jamón no lo puedo quitar la tienda de juguetes está tope eso ayuda porque la tienda de juguetes queréis que no es compra el bar está ahí los audios sin vida alerta hostia que me revientan aquí este porque está vale otro dinosaurio tonto que se ha bugueado y que se está muriendo de hambre coño que no que no lo quiero pilotar cojones que le quiero dar la tarea de coger al cretino ese y desplazarlo un poco vale ese se ha muerto y por ahí hay otro que le pasa a los dinosaurios de este parque tío ¿qué le pasa a los dinosaurios de este parque que son más imbéciles aquí lo mismo otro que está en pánico porque se muere de hambre está ahí quieto con un pan marote pero se muere de hambre el parasaurolophus este son unos cuantos pues nada el barocirrector se ha muerto madre la que se va a liar aquí en un momento por una puta tontería porque claro ahora tengo que hacer otro velocirreactor o dos bueno ya que lo he hecho iba a decir bueno también podría haber movido a este acercado de los otros pero ya que he hecho uno hago el otro recogiendo activo en camino para obtener el activo no veo el refugio voy a abrir los refugios que se han puesto tontos los parasaurolophus añadiendo a la lista vale a ver a ver como me explicáis esto chicos no hay un cercado roto pero un parasaurolophus se ha escapado venga a ver quien es el guapo que me lo explica nos dirigimos al alimentador echarle huevos como me toca la polla esas son normalidades supone que hay dos dinosaurios que son una amenaza no obstante ah el otro está aquí de puta madre pues los dos parasaurolophus fantasma que han atravesado el cercado mágicamente se ha muerto otro dirofosaurus como no no da tiempo cuando se están muriendo de hambre y tal si los intentas transportar se mueren vamos que dos muertos dos puestos ya está a mi me importa un huevo aquí tengo todos los contratos hechos pero bueno vamos a mantener los niveles he recibido una oferta que ayudará mucho a la división de agencia y a ti también más edificios solo pueden suponer más oportunidades adelante si no pueden suponer absolutamente ningún otro tipo de problema más demanda de electricidad más mierda en el camino vamos a recoger en activo activo en el aire ay señor señoras y señores donde coño pongo yo una zona de fósiles aquí son enanas pero sí sí que cabe pues nada vale a ver quién se ha escapado ahora los otros dos a estos que se están uno es un peligro porque sí este sí que entiendo porque se ha quedado sin socialización pero para eso lo estoy soltando ahora al otro pero el otro ¿por qué? vale ya la he vuelto a subir la la comodidad voy a hacer otro para curarme en salud tú ya estás libre ¿no? pues vas a tirar para el lado de siempre reabastecimiento en camino ahí siempre hay más que reabastecer transporte completado hostia que demanda ¿no? pero bueno bueno a ver bajará cuando esto ahí está cuando deje de ser un puto regalo y pase a ser una tienda bajará puntuación de las compras todavía puede subir para darararararararam confirmando tarea este para el sol ¿qué le pasa? que es otro retrasado tarea recibida que está ahí quieto muriéndose de hambre venga desplazarlo rápido vamos a obtener un activo ¿dónde está el vuelto? que yo lo vea aquí otro estrucimimus voy a ir haciendo aquí arqueornitomimus a toda pastilla le voy a soltar un barionix un barionix no creo que se pueda ventilar a las cosas que hay aquí voy a hacer uno voy a hacer uno así además guapete transporte de activo en proceso se me ventilará el estrucimimus que queda pero bueno y al Edmontosaurus también probablemente pero yo creo que con los triceratops y con los huallangosaurus no podrá hablando de los huallangosaurus hay que hacer más y triceratops también habría que hacer otro está el pobre solo siguen queriendo compras como me gustaría poder encajar una tienda de ropa por ahí o aquí a lo mejor puedo sé que tendrás cosas que hacer pero es calla estoy ocupado espera mejor de abajo uff no 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 esto es imposible esto es imposible tío no esto no es edificable se ha pensado a lo mejor lo pongo pegado aquí y por el camino más pegado a este lado sabéis pero no ni de coña ni de coña ni siquiera un arcade que habría que es súper pequeñín quizá podría traerme esto más para acá o no 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 ni A ver, ese restaurante, ¿está bien dónde estaba? No, pero es que no... No voy a conseguir hacer hueco para otra cosa. Aunque apure un poco con el restaurante. No, no saco hueco para otra cosa. ¡Puf, uf, uf! ¡Qué dilema! ¡Qué dilema, qué dilema! El conteo de visitantes está muy arriba, no es tanto. Ahí quieren comer. Tienen un restaurante aquí, pero quieren comer. Si está el restaurante que regala la comida, colega. Venga. Tiras para el restaurante. ¡Pollas, ya! Mejor. Señoras y señores, les avisamos de que el pronóstico del tiempo anuncia una próxima tormenta. ¡Qué bonito hay entre las lilas! Que se ha muerto. Un velociraptor. Voy a tener que traerme a este aquí, entonces. Solicitum recibida. Entendido. Este, eso iba a decir, deduzco que es retrasado. Porque está ahí tan tranquilo. Y sin embargo tiene problemas de salud. No hay ningún tornado, ¿no? No, no parece haber ningún tornado. Haría que un day non-sukomimus. Pero creo que este cercado va a ser chiquitín para él. Lo voy a intentar. Reparación en esta zona. De hecho, a esto voy a enviar a otro equipo directamente ahí. Vale. Pues sí, el Tricerato sí se pelea con el Varianix. Y de hecho el Tricerato va a palmar fuertemente. Adiós. Ya te digo yo, con Varianix me extrañaría mucho que se pudiera reventar un Tricerato. Pero vamos, que acabáis de ver. Pues ahí está. Hay que recoger un activo. Pues entonces el otro Tricerato. Que no sé si lo he llegado a soltar. Ahí está. De hecho. Y los Huayangosaurus probablemente, aparte del Edmontosaurus este. El Edmontosaurus sí que se va a ir a la mierda, pero fácil. El Varianix a todo esto... No se deja seleccionar. Quería ver si socializaba o no. Me imagino que no. Pues lo que voy a ir haciendo es aquí, voy a ir soltando una ristra continua de Arqueornitomimus. ¿Sabes? Que se vayan muriendo. Total, más infamia que va a ir ganando el otro. Ese hay que desplazarlo. Y a ese también. Que ya estaba el cabrón escapándose. Solicitud de recogida de activos. En camino para... Y aquí llegan al límite de población, ya. Bueno, más que al límite de población, al límite de socialización que los raptores iban a admitirme. No hay problema. Confirmado. Solicitud de recibida. Activo en tránsito. Transportando activo. Hay la gente que quiere compras. Tenéis aquí una tienda de juguetes, cabrones. Esto estaba lleno hace un momento Imagino que se volverá a llenar El Barionix se está peleando con el otro Triceratops Aquí podría encajar otra tienda Si muevo esta estación contra tormentas Justo ahí al límite Si la pudiera poner aquí, por ejemplo O aquí Epa, espérate Coño Soy más tonto y no nazco, ¿que no? ¿Que tengo aquí medio parque? Bueno, lo que acabo de descubrir, chavales Y vosotros sin decirme nada Tenemos aquí una zona enorme de parque sin explotar Y yo aquí constriñendo Hasta el último ápice Yo creo que el Sukumimus va a ser grande para este cercadito Este es el imitador de cocodrilo O Sukumimus Un carnívoro grande Todo en este dinosaurio dice Guarda las distancias Tiene ya suficiente pradera Todavía no Y ahora Puta vida Pues nada Vamos a hacer un cercado grande Lo que es ya Dios, mirad el espacio, chicos Mirad el espacio Voy a dejar ahí hueco para alguna subestación No, tampoco hace falta Por lo que a mí respecta Trabajo concluido Que sea un sitio inmenso Dejar ahí de nuevo sitio para una subestación Agua Carne Hostia, no me he parado a pensar en los En los miradores Le pongo una de girosfera si fuera Vale, este está cómodo al final De puta madre Pues salvado ese problema Me gusta este contrato Y a ti debería Me voy a dejar No millonada He pasado años estudiando Y trabajando con los dinosaurios Para entender su manera de pensar Y son más inteligentes De lo que creemos Tu forma de tratarlos Determina en qué se van a convertir Da 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 ¿Por qué obstruido aquí? Voy a tener que esperar a que se termine de construir para poderlo tal. Lo que voy a necesitar es otra central. Creo que una central mediana me valdrá. Ahora veré. Tengo que mirar a ver cuánta producción me sobra desde que tengo la grande. Cuando esto esté bien. Cuando eso esté funcionando. Esto ya se ha completado. Editar la ruta. A ver. Ya está. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. ¿Otro hotel? ¿Aquí haría falta, quizá? ¿Aquí haría falta, quizá? ¿Aquí haría falta, quizá? No he dejado sitio por una grande, pero bueno, tampoco me preocupaba demasiado. Aunque en principio parece que no hace falta la grande. Vale, es hora de poner los caminos. Vamos a ver. 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 Estoy super callado Me estoy dando cuenta ahora mismo Estoy concentrado Como decimos así de forma técnica en inglés Por el amor de Dios que nadie se vaya a creer semejante bazofia ¿Qué puedo hacer aquí? Bueno, ya he puesto un sitio de carnívoros Puedo hacer el halosaurus Iba a decir el mahungasaurus Que os llevo ahí filteando con él Pero no amigos Esto es lo que yo quiero hacer Le voy a poner Unas cuantas modificaciones Va a estar complicado Ahora cuando mire la electricidad que tengo Es muy probable que pueda reajustar La mierda esa Avanzada edad Vale Las Mejoras que tienen las centrales Y asegurarme de que están Un poquito mejor ¿Sabéis? Hostia, eso está dañado Tú cuando acabes ahí Repara eso Bueno, que falta rebastecer Por lo de siempre Que otra cosa Ese está débil ahí Y seguro que es por la misma tontería de siempre A que no se mueve No se mueve Deshidratado Vamos a hacer una cosa A lo mejor es verdad que le queda poquita agua Porque he movido el terreno por ahí Ya está Ya deberías tener suficiente amigo Eso ha sido un descuido mío Y Asumo Toda la responsabilidad Ya que dentro de poco tenemos aquí nuestro parque de mil estrellas Y un cometa He dicho que quiero un Alosaurus Tengo más 90% Le puedo poner todas las modificaciones que quiera Prácticamente Míralo Ya es más espectacular que un Tiranosaurio Toma Cinco millones de Alosaurus Vale Ahora me va a hacer falta aquí Comida, bebida, entretenimiento y de todo El bar Un bar al lado del hotel nunca falla Hay que poner un arcade Voy a alisar el terreno por aquí A suavizar ahí un poquito Que está muerto Este Pero ese reactor Anciano ya Entre los suyos Recibida solicitud de recogida de activos Siguen siendo tres Así que NP Carnotaurus va bien ya Estupendamente Está recuperando Solicitud de recibida No hay problema Un trabajo impresionante La 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 Que estación tiene problemas Aquí No hay subestación Sí Falta cobertura El tránsito ha comenzado Me gustaría meterla ahí Pero Te recomiendo encarecidamente Que te plantees este contrato Pues si tú lo dices Tío Tú ¿Cuándo me has fallado tú? Hablemos clarito ¿Cuándo me has fallado tú? Nunca amigo Tú eres un duro del cine Y un grande de España La división de seguridad Te debe una Nada hombre Estamos aquí A parrimar el hombro Un contrato A la cretina Esta de ciencia Quiero aceptar este contrato Por lo que tú también querrás ¿Verdad? De Sandito Casi Podría poner un centro científico Y uno de seguridad O poner otra estación de guardas Ya veré lo que pongo ahí Dependerá un poco de la demanda Aquí no viene ni el Tato De momento Y mira que la gente decían Que querían diversión ¿Qué pasa? Está muy lejos desde ahí Ahora quieren compras Pues nada Que se hagan las compras Hostias Mira vamos a ponerle gente Porque esto se va a petar O sea está lleno de gente Ahora que no hay nada Cuando soltemos aquí A la bestia Ya verás Eso lo podríamos A ver Todo esto lo podríamos Haber preparado mejor Aquí podría haber hecho Dos cercados En vez de uno ¿Sabes? Y haber tenido Más variedad de dinosaurios Pero no es lo que me interesa Me interesa Pura y duramente Sacar las estrellas Ahora sí que vas a poder Demostrar lo que vales Vale Uno de los nacimientos Se ha completado Ahí está Hemos sacado El camarón de la isla El camarón del Gobi Fósiles de crustáceos En lo alto Del Himalaya Así es como se sabe Muchachos De la tectónica En cierto modo Vamos en parte Por eso Bueno pues mira Este El Baryonis Este Sació su sed de sangre Con Con los primeros Estos Y ¿Dónde coño está? A lo mejor se lo cargó Uno de los triceratops Si ni me enteré Tampoco me extrañaría Podemos comprobarlo Infamia de combate Más 110 Ya está Esa es la triste historia Del Baryonix En marcha Para reabastecer Recibido Bueno igual podía haberlo Modificado un poco Antes de sacarlo Sin más Así por lo menos Ese va a ser el líder De la manada Ya lo sabéis Vamos que estamos Al borde De las cinco estrellas Esto va de puta madre Aquí la gente no necesita De nada Vamos a soltar Al monstruo Le han exagerado bastante Las crestitas esas De los ojos Bastante mucho Esto es lo que me preocupa De tu último dinosaurio El alosaurio ¿Que sea un super depredador? No ¿Que podría derribar animales El doble de su tamaño? No Tampoco Más bien Mi problema con el alosaurio Es que a diferencia Del tiranosaurio O incluso el velociraptor El alosaurio parece Optimizado Es el caos Dando con una solución Creando eficiencia Y eso Me pone nervioso Pero de eso va la evolución amigo Siempre Siempre Obteniendo activo Vamos a obtener un activo Eso era un huallangosaurus Creé más ¿Verdad? Si Estupendo Tener el backup Plan Siempre Eso es lo que necesito En el otro lado Refugios Transporte en proceso De puta madre Y una estación de protección Contra tormentas Ya que estamos ¿No? Porque estoy generoso No porque me parezca Completa Total Y absolutamente Indispensable Ni nada Que me ha parecido Me ha parecido Que puede estar gracioso Hostia Es que no lo quiero poner aquí en el medio No lo puedo poner en ningún lado Estás de coña Estoy bastante más desnivelado De lo que parece Este es quizá El nivel más de compromiso Bueno Epa Bueno, ahí valía Te aconsejo que tengas bien alimentados a los animales Sobre todo en situaciones como esta Otra vez Confirmado Hacia el alimentador Nos dirigimos al alimentador Estos todavía Estos todavía están ahí De aquí sobra producción de sobra Y eso que tiene Vale, voy a ponerle la La dos que me pidieron Para el logro Ya le pongo Ya le pongo Protección contra apagones Me sobra producción Tendríamos que ir optimizando Con protección contra apagones Tenemos un trabajo Que podría interesarte Hostia Es que fíjate Estoy en lo antiguo antiguo Estar en los edificios Sin mejorar Solo tendré que mirar ahora De la estación de guardias Y tal, también No sé si está bien Como está Pues guay Esta está de gratis Esta igual la podemos quitar Y poner otra cosa Porque esa entera sobra Lo que significa Probablemente En alguna otra También sobre Producción Que me han traído Nuevo de por aquí No parece que me hayan traído Nada nuevo Sobra toda la electricidad De la piedra central Y un poquito De la de esta Bueno Esta está sin mejorar Vale Entonces si Si vale la pena Quitar la otra Porque fijaos Ya nos sobran 41 de electricidad Esto sobra Que hace falta por aquí Bueno Esa O cualquier otra En este área Parece que quieren Un poco de compra Pero no No mucha Yo he buscado un área Acerca de una central Que quieran algo muy fuerte Ahí quieren bebida Pero no muy fuerte Aquí es la única Que quieren Bebida y entretenimiento Lo que quieren Es un puto bar A ver si le puedo encajar Por ahí Añadiendo tarea Filofosaurus retrasado Que va a morir Porque se muere De hambre A ver si podemos Llegar a A desplazarlo El sucomimus Va genial Aquí no cabe nada ¿Cómo les puedo dar Yo a estos un bar? No puedo No tengo sitio Porque un bar Es pequeño Pero todavía ocupa ¿Sabes? Puedo meter el bar Aquí dentro Esto es legítimo Los he dejado Muy aislados Se ha muerto El bicho No hay sitio Para Para dinosaurios Así de imbéciles En este En este parque Hay dos enfermos ¿Dónde está el otro? Ahí hay algo importante No será Mialosaurus ¡Tarán! Cúrame a este Olvídalo De reabastecer Traslado Ya volverás ¿Por qué es tan importante? Hablando de lo cual Igual queremos una puerta En este recinto Igual estaría de puta madre Que una puerta Pudiera ser construida En este recinto Que bien Espérate a ver Como mierda Me las arreglo Yo Que puta madre ¡Fastuoso! Espérate que esto está horrible Todo esto Cómo vas de comodidad General Vas bien Tienes campylobacter Que es más malo Que la lepra Es poca agua Aquí se te ha quedado Hombre ¿Cómo vas coche? Tengo que tomar las riendas ¿O qué? Madre de Dios La bestia de combate Desnivel ¿Qué desnivel? Ni que desnivel Hostias Otro enfermo Tengo que soltar a estos Para mandar al Al siguiente Es el sucomimos Añadiendo a la lista A ver si que hace falta Regastecerla Vamos a mandarle En dirección allá A toda pastilla ¿Dónde está el muerto? Aquí Enceratosaurus Creados a la vez Pues ya saben Los dos viejos Los dos fuera Los mamichisaurus A todo esto Le va a llegar La barba al culo Y mira que son Más largos Que un día sin pan Chachi pirulín Chachi pirulín Con una reputación Como la tuya Pronto tendrás La lealtad De toda la división De seguridad Siempre Siempre nos vienen bien Unos recursos Hostias Quiero un Indoraptor Esta es nuestra oportunidad Yo no sé si lo quiero Es que la gente quiere compras Y más bienestar Para los dinosaurios Pero sobre todo compras Espérate con los regalos Que un día sin Que un día sin Que un día sin Ahí hay gente, aquí no hay casi nadie Aquí hay algo de gente Aquí hay algo de gente Aquí la gente quiere diversión, compras Bebida, comida, de todo Aquí tienen comida y bebida Pero quieren más Lo que tal es que en ese terreno de mierda En este terreno de mierda no se puede construir nada Podría quitar el centro de investigación y todo Entra eléctrica grande necesita reparaciones Y nada más para ahí Vamos hacia el alimentador Solicitud obtenida Y ya vendría a estar Las buten Vale, ahora viene la gran pregunta Quiero soltar un Indoraptor Realmente la respuesta sea no Lo más probable, lo más lógico Lo razonable Este parque va bastante guay Y no tengo un sitio Realmente donde poner un Indoraptor Lo podría poner donde el Alosaurus Pero me ha salido un Alosaurus de puta madre Y aquí no tiene sitio No hay espacio suficiente ahí Ni aquí tampoco ¿Dónde está el Shukomimus? Que no lo veo Ahí está ¿Por qué estás incómodo ahora? De pronto quieren más pradera ¿Por qué? Si estaba bien hace un momento Bueno, de primeras lo que voy a hacer es Reforzar este cercado Sin ningún motivo, ¿eh? Obstruido de puta madre Tenemos punto débil en el cercado Ahí estamos ¿Por qué te ha dado por pensar? Ah, es porque se ha metido entre los árboles Y se ha agobiado, ¿verdad? Justo ¿Por qué son tan estúpidos Los putos dinosaurios a veces, tío? Y aquí hay un Indoraptor Que está Sí, tieso Joder, por el mar No entiendo por qué les pasa eso A lo mejor será por el terreno Que esté un poco, yo qué sé Se queden pillados en el terreno Por el motivo que sea Y de pronto deciden que se van a morir Anda, mira Eso necesita reparación Hostia, pues lo va a reparar tu puta madre ahí Esto solo hay una forma de repararlo Se tira y se pone otra Me voy a poner una grande No, no puedo Yo quería hacerme un jamón Y decir No hemos reparado en gastos Hostil de tortuga Si, no queda tops Pues nada, chicos Creo que lo voy a dejar aquí Y toda esta parte ya es un poco de grindeíto hasta el nivel Es que no Me gustaría que lo vierais Pero como ya es muy cositas chiquititas Aquí y allá Pues francamente Lo mismo me lleva 10 minutos que 40 Y tampoco os quiero aburrir, ¿sabéis? Inmediatamente después corto la grabación Y me llueve el dinero ahí por todos lados Eso es lo que tengo que me va a ocurrir Si corto la grabación de pronto me va a llover el dinero Bueno, eso está ahí porque tiene que estar Aunque no sea muy profitable ¿Dónde está muerto quién? Aquí un Dilophosaurus Aquel Dilophosaurus Los demás están bien de salud Pues vale Se recoge el cuerpo Que de todos modos tampoco iba a durar mucho Recogida de activo Y se saca otro Ceratosaurus A todo esto Este pluvial Oscuro Tenebroso Sexy Esta tienda de ropa sobra Y esta tienda de juguetes sobra Este salón recreativo no Lo que voy a hacer es Quitar la tienda Poner salón recreativo ahí Quitar el centro de investigación Y ponerlo en este hueco ¿G accommodada? Que de todo lo que Çocara El choco El choco Sepidur El choco Del Lleves Ahora el asunto es ver cómo me las arreglo Pero bueno, lo podré hacer Seguramente tenga que quitar el refugio Y volverlo a poner Ahí va, que la lío Que yo no quiero agua aquí Realmente tenga que quitar el refugio Simplemente para poder seguir tocando la pendiente Un poco Hostia, si es que aquí tengo mucho más espacio ¿Qué coño? En esta isla yo estoy teniendo un problema De visión importante Aquí me cago encercado Madre mía, aquí me cago encercado Y yo aquí emputándomela para Para sacar espacio Madre que tesoro Esta vez sí que voy a hacer las cosas bien Voy a allanar todo esto Antes de empezar a construir Madre mía Madre mía La que se montó La que se ha liado aquí Amigo mío Mis Mis Heraldos No sé si es que me quieres quitar el trabajo Pero con cifras como las tuyas Te lo mereces Espérate, si es que voy a hacer otra cosa Esto fuera Esto fuera Mira, esa subestación ahí no pintaba nada Para empezar Nada, seguramente sería para el propio Bueno, todo esto A ver Esto va a seguir siendo bastante inútil Dentro de lo que cabe Vale Pero voy a ver si puedo sacar algo De aquí al menos Si lo puedo equiparar Con el resto de este terreno Eso es Ahí está Aquí debería poder sacar algo Sabéis, aunque solo sea para el restaurante Que me piden aquí Bueno, el restaurante Y ocho mil cosas más Que me piden ahí Hostia Como esto lo puedo poner en la pendiente Ya encima Triunfo ¿Veis? A veces en una pendiente de mierda Ahí te dejan construir Pues dámelo Que lo firmo Pues hostia De pronto Iba yo a cerrar el capítulo Y se nos ha abierto aquí La veda Uff Esto es un mundo nuevo ¿Yo qué hago ahora? Con tanta Con tanto espacio Ya no conozco El sabor de la libertad Tienda de ropa No me cabe ¿En serio, tío? Me lo estás contando Saca aquí el espacio De donde no lo había Y si tiro el hotel Total Ahora puedo ponerlo En mejor sitio Mira, tiro ese hotel Allá no esto A la altura A la altura de aquí Eso es Ahora El hotel vuelve a caber Por algún motivo misterioso No Por algún motivo mágico El hotel No cabe En esta planicie Que acabamos de montar Vale, yo soy incapaz De dilucidar Porque aquí el hotel Cabe de puta madre Realmente Pero en fin Me lo traigo aquí ¿Qué va a pasar Si yo me traigo El hotel aquí Que tengo las cosas Más cerca Eso para empezar Vale Vale Ahora sí Necesito una subestación Tararararadam Aceptando solicitud de reabastecimiento Solicitud de recibida Fijando tarea adicional A que le hago aquí el Indominus No me va a caber Me voy a esperar a que el hotel se termine Y me digan que más puedo hacer allí Si necesitan algo tal y cual Osmio, el buen Osmio ¿Quién no quiere un poco de Osmio en su vida? A ver Compras un poquito O venga Bueno, es que ya hay una tienda de ropa aquí Pero aquí no Me estropea un poco el terreno este Pero es lo que hay La pongo mirando al otro lado porque A ver, tiene que estarme cerca de aquí Pero tampoco tiene que estar demasiado cerca Que me entorpezca esta otra de ahí Más vistas de gestión Aquí la gente sigue queriendo comida Y bebida y de todo Tiene el restaurante aquí, tío Vamos a poner el restaurante barato Señoras y señores Busquen el atuendo perfecto En la nueva tienda de ropa Voy a prepararlo para recibir más volumen De clientes, de hecho Por si las moscas A ver si así funciona, tío Hablando de lo cual Con esta luz se ve como el culo Pero la verdad es que mola bastante Mal de salud ¿Por qué? Porque es otro retrasado A lo mejor a este lo podemos salvar Por el mero hecho de que estamos al lado Vamos que tampoco me voy a Agobiar si se me muere Es un montosaurus de mierda No es que sea racista ni nada Yo contra los montosaurus Pero vamos que si se mueren Y se extinguen ¿Dónde crees que va? Se va a reponer el alimentador Aquel no veo lo que Confirmado Tarea recibida Está bien Confirmando tarea Toma, los dos a la mierda Pues nada, sacamos otros dos del horno, chaval Ya ves tú qué problema Si estamos que nadamos en el dólar Aquí ya están bien Todo eso De transporte sí que me sorprende un poco Que no me estén tocando los huevos Pero oye No me quejare Entonces ¿Qué me falta? Para estar perfecto ¿Otro hotel? ¿Quieres otro hotel? Te voy a hacer otro hotel Chaval Que tengo yo sitio Para quince hoteles Igual para quince no Pero para catorce No me irás a decir Que por aquí no cabe un puto camino La madre que me parió La madre que me parió Toma, camina Hay una puta mierda Vaya Vaya una mierda de camino Más soberana Cobertura de tormenta tiene De refugio tiene Cojonudo Mejoramos visibilidad de dinosaurios Está bastante bien en general Tengo noventa y dos Me pregunto si podría poner aquí Un observatorio Vamos, no hace falta Si, de hecho el tramo Con menos visibilidad Es este de aquí ¿Quién tiene poca salud ahora? A este ¿Por qué? Porque es un retrasado Y está mirando a una palmera A ver Mi pequeño retrasaurio No entiendo ¿Qué coño pasa? Es en este parque En concreto No he visto que me ocurra En ningún otro lado ¿Vaya una subnormalidad? ¡Hala! Vamos a recoger Llávatelo a la loma Un poco, anda ¿Dónde hay un problema eléctrico? Ahí Que no hay subestación Resolvío Montosaurus, venga Con el patrón pluvial O estos eran con el vivaz No, este es el vivaz No lo tenían Ahí está Ya tenemos Equipo de excavación Bravo Vale, ese era el que nos faltaba Me cago en Dios Ya no me hacía falta Pero bueno Hemos conseguido sacar La quinta estrella En otro sitio más Pues con eso sí Voy a cerrar el episodio Me cago en la puta O sea, al final Lo he desplazado A salvarle la vida Este está igual La madre que lo parió ¿Qué le pasa A mis pequeños retrasaurios? En serio Que no lo entiendo Añadiendo tarea Será de haberlos cruzado Los genes Una y otra 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 vez Porque si no No lo entiendo Así que como he dicho Hostia Esto les puedo poner El vivaz De puta madre Velociraptor de colores Para todos Zorras Pues como he dicho Con esto Ahora sí Y de verdad Encima Voy a cerrar el capítulo Y nos vemos En el próximo episodio De Jurassic World Evolution Hasta entonces Chao